Hola que tal amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Rincón. Hoy entramos con una imagen bien bonita. Bien bonita porque son unos ángeles, son los ángeles de los deseos. Esta es una colección de ángeles que les quise compartir porque es un detalle que le trajimos al maestro Ricardo Guerra hace algún tiempo y de dónde creen. De donde hoy nos están viendo mucho, de Colombia, Colombia, ese país maravilloso. Y vean esos ángeles de los deseos, de qué son de resina. Es la primera vez que los mostramos, que mostramos parte de lo que hay en casa, parte de la vida privada de aquí de la casa. Hoy se los quise compartir. La verdad a mí me da mucho gusto a ver este, creo, uno de estos creo que es el que no se alcanzó a ver. Pero la verdad son piezas, piezas maravillosas. A mí me encantan, me traen muchos recuerdos de mi Colombia querido. Colombia, país que me abrió las puertas, ese trampolín para lanzarme internacionalmente. Así es que quiero mucho a la gente de Colombia. Quiero mucho ese país que me dio ese brindito, en esa expo, en esa convención. Allá en la ciudad de Medellín. Ay, esa bandeja paisa, el aguardiente en hambre. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!